Todo este plan fiscal está cayendo en la parte que más sufre. Somos agricultores, somos campesinos y queremos hacer valer sus derechos hoy. El gobierno tiene que ordenarse. Más la administración tiene que pagar a nuestros campesinos. Así opinaron los productores que participaron en la marcha pacífica organizada por la Cámara de Ganaderos del Sur para protestar contra el nuevo paquete de impuestos. La marcha salió minutos después de las 8 de la mañana desde Daniel Flores este lunes y llegó al Parque de San Isidro del General por la Interamericana Sur. El presidente de la Cámara espera que el mensaje llegue claro al gobierno sobre la negativa que existe. Es una actividad sumamente importante para el sector agropecuario. Tenemos toda la esperanza de que el gobierno entienda cuál es nuestra posición. Vemos la asistencia de nuestros productores. Hoy dejan sus cosas, dejan su finca, dejan todo votado para venir a reclamar los derechos. Y enhorabuena, espero que este mensaje llegue donde tenga que llegar. Los productores se encuentran muy preocupados por la situación que viven y que se agravaría con el ingreso de nuevos impuestos. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es ordenarse, quitar ese montón de ladrones que tiene y vamos a estar mejor, con que arregle un montón de cosas que se tienen que arreglar para bien de todos. El gobierno tiene que entender que nosotros, nuestro negocio no es así como, ni para vivir. El campo está muy, hay una competencia desleal, el gobierno nunca nos ha dado apoyo, estamos olvidados de, no de este gobierno, gobiernos tras anteriores y este paquete de impuestos pues nos viene a perjudicar más todavía, nos van a sacar del negocio, nos van a sacar de nuestros negocios. Decidimos venir a esto, a hacer un comienzo de protesta para que el gobierno se dé cuenta que ya los viejos no vamos a aguantar más y que es culpa de ellos que se vaya terminando el agro en todo sentido, todas las partes como granos básicos, ganado, café y todo eso nosotros queremos ver a ver si ya se para de tanto impuesto y de todo. La marcha transcurrió pacífica y con la vigilancia de la fuerza pública y la policía de tránsito.